Y bien señores, ahora me encuentro con Joni Chávez, el animador oficial de los OVNIs del Perú. Él nos va a contar dónde se van a presentar. Atención, amigos de todo el Perú. Jonicito, bienvenido a Tuquilla Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor y un placer escucharte. Y de verdad es un honor, una alegría inmensa el poder estar aquí en la capital Lima. Gracias a ti, Leo. Gracias a tu persona, a todo el equipo de producción. Bueno, la historia continúa con los OVNIs de Jorge Chambergo Porta desde Huancayo, la ciudad incontrazable. Tenemos presentaciones, domingo 3 de noviembre, estamos en el lanzamiento, el retorno triunfal de los OVNIs en Carpabreña de Huancayo, allá en la ciudad incontrazable. Luego el día 10, 10 de noviembre, estamos aquí en Lima, en el rinconcito ayacuchano Carapongo. Gracias a nuestra amiga Oshiro Bautista por su segundo aniversario. Y al día siguiente, estamos directamente desde Lima, nos vamos hasta el distrito de Chongo Saldo, Valle del Canipaco, por los 102 aniversario del distrito de Chongo Salto, porque la historia continúa con los OVNIs de Jorge Chambergo Porta. ¡Wow! La agenda recargada en los OVNIs del Perú. Atención, amigos de Huancayo, este 3 de noviembre, retornan por todo el nivel de los OVNIs del Perú en el local Carpabreña. ¡Vamos todos a este maravilloso evento donde estarán los OVNIs interpretando todos sus éxitos maravillosos! Además, también estarán llegando a Lima, se van a Chongo Salto, muy pronto toda la gira a nivel nacional. Atención, amigos de todo el Perú, los OVNIs estarán llegando a diferentes lugares. Y el número para contratos, Johnny. No te preocupes, un ratito. Ahí están los números para contratos, para que lo puedas ver debajo de su pantalla. Ahí está, atención, tome nota. El número para contratos con los OVNIs del Perú. Gracias, Johnnycito. No te preocupes, Lucy, un honor, un placer. De verdad, a nombre de Jorge Chambergo, Niza, a nombre también de Richa y del mío propio Johnny Chávez. Muchas gracias, porque la historia continúa con los OVNIs. ¡Los OVNIs del Perú!